La Divina Argentina, la banda, con más de 10 años de trayectoria en el Under, nos habló del segundo disco, Entre Sueños y Castigos. El gusto de estar con los amigos de Divina Argentina, Rodi y Marian, que me dan este, en exclusiva, este disco que se hizo esperar mucho, ¿no? Finalmente llegó Entre Sueños y Castigos, Rodi. Sí, hola, ¿cómo estás? Mucho tiempo, preproducción, grabación, mezcla, mastering, esperamos muchísimo, pero fue placentero. Y bueno, y ustedes, aparte viviendo, como decíamos, una evolución de la banda, en 2018 ya los encuentran con más madurez, cambios en el medio, pero bueno, encontrando como este camino, ¿cómo definen este disco musicalmente? ¿Qué se va a encontrar la gente? Este es un disco de concepto sociopolítico, en casi su totalidad, también hay alguna que otra canción de Desamor y de algún difunto por ahí, pero es un disco enfocado, obviamente, involucrándonos en la situación del país, no solo actual, sino histórica, ¿no? No hay que decir que solo ahora el país está como está, sino que hace años. Se van a encontrar con rock and rolles, con canciones, con baladas también, de estilo noventosa. Hay mucha variedad, las letras supongo que les van a gustar a algunos, a otros no. Pero las tienen que escuchar para sacar sus... Que las escuchen y después nos vemos. Ahí está. Que pase.